Hola familia, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo como ya habéis visto por el título y por la miniatura hoy os vengo a hablar acerca de un tema que me preguntáis mucho por Instagram me pedís que hable y que recientemente acabamos de sacar un ebook hablando acerca de ello que tenéis disponible en nuestra página web de cronfitness.com y es acerca de la pérdida de grasa pero más concretamente de por qué tú que me estás viendo al otro lado de la pantalla estás intentando hacer una pérdida de grasa y no lo consigues hoy te vengo a contar algunos fallos que pueden estar haciendo que no logres tu objetivo de perder grasa y que haya hecho que te obsesiones con ello así que te voy a dar también consejos para sacar el máximo partido y que sea lo más eficiente posible dicho esto y antes de empezar déjame decirte que si eres miembro de este canal desde ya hace mucho tiempo gracias por estar aquí en un vídeo más apoyando el contenido y si por el contrario eres nuevo o nueva y te has encontrado con este vídeo por casualidad porque crees que puede ayudarte gracias por incorporarte a nuestra familia bienvenido a este canal espero que todo lo que encuentres por aquí estilo de vida recetas nutrición cuya entrenamientos fitness te guste mucho y por supuesto nos acompañes durante mucho tiempo ahora sí vamos a empezar y como ya habéis visto esta mañana ha tocado pasar una pequeña revisión para comprobar cuál es mi estado físico actual y cómo voy avanzando cómo va progresando mi cuerpo en la etapa de volumen en la que me encuentro indistintamente de la etapa en la que esté ya sea volumen o definición el hecho de pesarme y tomarme los perímetros es algo que no difiere y justo en este momento es donde aparece el primer fallo en una etapa de pérdida de grasa y es la báscula ya sabes que en este canal somos totalmente sinceros y transparentes así que cuántas veces te has obsesionado con el número que marca la báscula yo ya sabes que hubo una etapa de mi vida una época en la que me obsesioné muchísimo con ello es más intentaba controlar el peso todos los días todas las mañanas y ya sabes cómo acabó y si todavía no lo sabes te voy a dejar por aquí un vídeo donde te cuento toda mi experiencia todo lo que me sucedió para que estés bien al día y a lo que me vengo a referir con esto es que la báscula nos muestra únicamente un número nos está enseñando el valor global del peso de nuestro cuerpo pero sin tener en cuenta cuál es la composición del mismo ten en cuenta que el músculo pesa más que la grasa por lo que si llega el día de la revisión y te subes a la báscula y el peso no ha bajado incluso se ha dado el caso de que ha aumentado keep calm mantén la calma no pasa nada lo más probable es que se esté produciendo en tu cuerpo la tan querida recomposición corporal es decir manteniendo el mismo peso o incluso aumentándolo cambia totalmente nuestro aspecto visual y nuestra composición corporal así que en este momento promete ve que no te vas a obsesionar con la báscula fuera obsesiones lo que marca la báscula únicamente es un número y nos vamos a fijar en otros muchos parámetros como puede ser tomarnos los perímetros nuestro aspecto visual calidad de la piel nuestra progresión en el entrenamiento de fuerza y por supuesto nuestras sensaciones propias de cómo nos sentimos y cómo nos vemos en el espejo otro fallo por el cual es probable que no estés perdiendo grasa o no como tú esperas es el entrenamiento de fuerza el mit y el gasto calórico en torno a esto doy por hecho que entrenar estás entrenando pero como lo estás haciendo espero que tu respuesta no sea a muchas repeticiones con poco peso porque atravieso la pantalla y voy a tu casa a echarte la bronca aún así no me cansaré de decirte por activa y por pasiva que el entrenamiento no difiere según si estás en volumen o en definición tu intensidad tiene que ser o intentarlo la máxima de ese día habrá días en los que tu intensidad máxima será el 100% días en que será el 80% o tal vez días en que sólo será el 50% pero asegúrate de dar el máximo de ti cada día por otro lado por norma general se tiende a infravalorar mucho el mit es decir mucha gente va a entrenar simplemente una hora al gimnasio y luego se pasa el resto del día tumbado en el sofá sin moverse demasiado y esto nuevamente es un error en esta fase lo más importante es moverte cuanto más te muevas mejor más favorecerá esa pérdida de grasa y más cantidad de comida podrás comer ya sabes que tu ni diario debería estar por encima de los 10.000 pasos otro fallo que observo sobre todo en nuestros chicos y chicas del equipo de cron fitness y que sin duda te recomiendo incorporar a tu rutina es el de no realizar entrenamientos por intervalos de alta intensidad es decir el conocido como HIIT además de mantener un NIT elevado tal y como ya acabamos de mencionar es muy interesante incluir este tipo de entrenamientos a tu rutina ya que te generan picos de pulsaciones muy elevados que a nivel cardiovascular son muy beneficiosos y que a la vez recuerdan a tu metabolismo que se vuelva a activar para seguir quemando grasa durante el entrenamiento pero también durante las horas posteriores a finalizar ese entrenamiento desde mi propia experiencia te recomiendo 100% combinar distintos tipos de cardio realizar el cardio list lo que sería el NIT pero también incorporar el cardio HIIT por intervalos con unos 5 10 o 15 minutos son más que suficientes para dar esa marcha extra a tu cuerpo e incentivar la pérdida de grasa pruébalo y si te apetece me puedes dejar tus sensaciones en comentarios que ya sabes que me encanta leerte bebes suficiente agua al día eres consciente de la cantidad estoy segura que como la gran mayoría de la población pecas de beber poca agua rondando el litro y medio diario y aquí vengo yo a recordarte lo importante que es que bebas al menos de entre 2,5 a 3 litros diarios para que tu organismo funcione correctamente y tu cuerpo no sufra una deshidratación además y aquí viene un truquito que me agradecerás el hecho de beber agua te ayudará a controlar más el apetito el agua ocupa espacio en el estómago por lo que en ocasiones beber agua te puede ayudar a reducir tu sensación de hambre y recuerda que en este punto tenemos que distinguir también entre hambre real y hambre emocional que es aquella que aparece de repente y que tienes que satisfacer en el momento con ciertos alimentos que te pide el cuerpo por lo tanto si al beber agua esa sensación de hambre disminuye o se va quiere decir que era hambre emocional y por último y muy importante cuando sientes sensación de sed ya estás deshidratado así que no dejes que llegue esa situación y mantente hidratado de manera regular por otro lado cuánto comes al día incluyes todos los macronutrientes en tus comidas crees de verdad que estás consumiendo todas las calorías que necesitas y es que esto es otro fallo que veo muy pero que muy frecuentemente si quieres perder peso y grasa es lógico que tengas que estar en un déficit calórico pero qué pasa si comes muy muy poquito digamos que te alimentas a base de lechuga pollo y básicamente aire mucha gente cree y yo también lo creí en su momento y quizás no me evoco si te menciono a ti también que cuanto menos comiera más peso iba a perder y nuevamente error si tu cuerpo percibe que no le estás dando comida lo que hará será entrar en modo supervivencia y empezará a comerse los músculos para poder conseguir energía para funcionar ya que mantener la masa muscular es uno de los procesos que más le demanda y esto que quiere decir que si muy bien vas a conseguir bajar de peso a base de perder toda la masa muscular que habías conseguido y el resultado va a ser verte blandito flácido y peor que al principio así que desde aquí te recomiendo que te asegures de estar comiendo de manera equilibrada sin descuidar ningún macronutriente ni micronutriente y en las cantidades que necesitas para poder perder grasa de manera efectiva si necesitas un profesional que te paute un plan de alimentación acorde a tus necesidades y así tú no tengas que pensar en ello puedes escribirme un mensaje en comentarios que estaré encantada de ayudarte y caminar contigo hacia conseguir tus objetivos y por último pero no menos importante déjame preguntarte cuántas horas de sueño duermes del 1 al 10 qué calidad tienen esas horas sientes que por la noche descansas como son tus hábitos de sueño sabías que no dormir lo que necesita tu cuerpo puede dar lugar en un futuro a una calidad de vida más baja sufrir depresión y dificultad para realizar tus tareas diarias pues así es y por desgracia es un problema muy extendido en la población general y cuya solución más rápida siempre es medicar o suplementar y sinceramente no voy a entrar a hablar de manera extensa acerca de mi opinión sobre utilizar fármacos para dormir mejor simplemente mi recomendación sería que revises tu higiene del sueño es decir cómo son tus horas previas a irte a la cama sin un correcto descanso se alteran las funciones de nuestro cuerpo y aumenta el riesgo de sufrir en un futuro enfermedades cardiovasculares peor concentración y memorización más irritabilidad una mayor sensación de hambre durante todo el día y en general una peor calidad de vida seguro que ya sabes o habrás escuchado que la grelina es la hormona del hambre es decir la que controla el apetito para que lo entiendas de manera rápida y general cuando tu descanso no es el adecuado no es correcto tus niveles de esta hormona aumentan haciendo que tengas una mayor sensación de apetito que realmente no tienes es decir hambre emocional de la que ya hemos hablado son numerosas las causas que pueden provocar este problema de no descansar bien pero también son muchas las soluciones que puedes aplicar a este problema si quieres conocer cuáles son de manera detallada y aprender más acerca de la hormona del hambre puedes hacerlo en nuestro último ebook donde hablamos de la pérdida de grasa de manera extensa y detallada 92 páginas de pura información donde te aseguro que no te quedará ninguna duda acerca de este tema y de todo lo que he hablado a lo largo de este vídeo y ya para finalizar el vídeo comentarte que todo esto que ido mencionando a lo largo del vídeo son sólo algunos de los fallos que más observo en personas que quieren perder grasa y no lo están consiguiendo así que si te ha gustado el vídeo se agradece un montón que me dejes tu like para apoyar el contenido y que podamos seguir creciendo y si este vídeo llega a 100 likes que sé de sobra que podéis conseguirlo traeré una segunda parte hablando de esto también me puedes dejar en comentarios lo que quieras que sabes que siempre te estoy leyendo acerca de cualquier cosa en relación a este vídeo o para futuros vídeos lo que sea me encanta interactuar contigo y por supuesto recuerda estar suscrito al canal para no perderte ninguno de los vídeos que vayan viniendo dicho esto hasta nuevo vídeo cuidaros mucho y sed muy felices un besito chao y y y y y y y y